Las estaciones francesas de Tignes y Val d'Isère fueron el escenario perfecto de la bicicleta eléctrica con el eBike Festival, que forma parte del eBike World Tour, un fin de semana perfecto donde los eBikers pudieron descubrir los magníficos circuitos diseñados especialmente para esta disciplina. Un evento que no solo contó con la vertiente competitiva, sino que además los asistentes tuvieron la oportunidad de realizar test de diferentes niveles o las eRaces de enduro, entre otras actividades. Nos centramos en la carrera que se disputó durante dos días en la que los bikers tuvieron una exigencia muy alta, 160 kilómetros y casi 8.000 metros de ascenso vertical. Más que una carrera, sin lugar a duda, toda una aventura. Tignes avergó la salida en el primer día de competición y el más duro con más de 100 kilómetros. Las espectaculares vistas se completaban con la dureza del trazado, con subidas muy pronunciadas y bajadas muy técnicas. El campeón de Francia de EMTB Cross Country de los últimos dos años, Jérôme Gillot, terminó la primera jornada como líder de la prueba con el también francés Hugo Pigeon en segundo lugar. En categoría femenina, la francesa Lea Deslandes se impuso a Nadine Sapin. Después de un día duro, los participantes sabían que tenían que descansar bien para afrontar la segunda etapa, con menos distancia pero con dificultades, 53 kilómetros y 3.300 metros de desnivel. La lluvia fue protagonista en la primera parte del recorrido y el tramo del bosque fue muy complicado. El cansancio se hacía presente en los rostros de los ciclistas y era importante hidratarse para afrontar el tramo final. El sol empezó a brillar antes de dejar tiñes. Tocaba el último esfuerzo para llegar a Valdiser y cruzar la línea de meta. Gillot consiguió hacerse con el triunfo final a pocos segundos de diferencia de su compatriota Pigeon. El podio lo completaba el corredor de Nueva Zelanda, Charles Murray, quien reconocía también la dureza del circuito. Sí, me hacía un sorprendimiento de terminar en tercero. No me esperaba nada de llegar a la carrera. Solo quería tener divertido y probar una nueva disciplina para mí y probar el E-Bike World Tour. Y yo he tenido mucho divertido y logré lograr un camino lentamente a través de la carrera. Y había algunos mecánicos y algunos se han perdido. En categoría femenina, Lea Deslandes no tuvo rival. Corría en casa y finalizó por delante de su compatriota Nadine Sapen y de la excampiona del mundo de cross country, la suiza, Natalie Schneider. Aquí es increíble, hier se hicieron 100 borgas, hoy se hicieron 60 borgas. Y entre aquí a 2000 mètres de altitud y en bas, a 800 mètres de altitud, hay un montón de terrens diferentes. Y en realidad, sin un E-Bike, en dos días, pero no todo eso. Tu cumules una cantidad de caminos, de variedad, de paisajes increíbles. A pesar de las restricciones por la pandemia y las caprichosas condiciones meteorológicas, la organización hizo un balance muy positivo. Ahora ya tienen la vista puesta en la próxima edición del 2022. Pero antes, queda saber quién se llevará el espectacular E-Tour du Mont Blanc. ¡Gracias! ¡Gracias!